Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mi cadena, nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó Bocachá, distoció, cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Con tu cuerpo sube la marea En traje de baño, bobo me deja A lo yan que estás dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con oro Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue el que la pide Está lo que hay de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Ya 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 Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Llegué, llégué